Información relevante a esta hora, nos enlazamos. Bueno, enlazado estamos, importante, vamos. Saludo a toda Venezuela. Tarde, tarde calurosa, está haciendo calor. En este tiempo, fíjense el clima extremo que hay en el mundo. Calor extremo por encima de 40 grados. En Italia ayer llegó a 48 grados, casi 49. Incendios forestales en todo el Mediterráneo, en Grecia, en Turquía, en Rusia. Inundaciones brutales, durísimas. Inundaciones en China, en Indonesia, en Alemania, en Austria, en Bélgica. Temperaturas extremas en la península ibérica, Portugal, España. Sequía nunca antes vista en Suramérica, en el sur de Suramérica. Cuando se seca el Paraná, dijo a la primera, el Paraná se secó. Y la gente puede pasar a pie la frontera de Paraguay a Argentina y de Argentina a Paraguay. Increíble, pero cierto. Cambio climático. Ese profeta llamado Fidel Castro Ruz lo dijo en los años 80 y 90. En el año 92 lo dijo en la cumbre de la tierra en Río de Janeiro. Dijo. Una especie está en peligro de extinción. La especie humana. Los científicos lo dijeron durante los años 90, la primera década del siglo XXI, la segunda década. Cuando estuvimos en el 2009 en Copenhagen, en Finlandia, nuestro comandante Chávez, al lado de Evo Morales y al lado de los pueblos del mundo, lo dijeron. Cambiemos el sistema. El sistema capitalista, depredador. Y ahora los científicos lo dicen. Ha llegado el cambio climático con todo su terrible pronóstico y desastre. Nosotros hemos visto aquí lluvias en las últimas cuatro o cinco semanas. Fuera de lo normal en los últimos días. Está lloviendo entre cinco de la tarde, siete de la noche. Y está cayendo dos o tres veces más el agua que puede caer normalmente en una lluvia. Una concentración tremenda de agua, de lluvia en espacio. Ayer estuvimos viendo, bueno, en varias partes del país inundaciones tremendas. Si no fuera por el trabajo preventivo que se hace. Si no fuera por el trabajo de protección civil y el trabajo que hacen los bomberos, que hacen todos los cuerpos de seguridad, bueno, tendríamos desastres. Porque realmente la lluvia que cayó ayer, yo suspendí el acto. Este acto que vamos a hacer hoy lo suspendí ayer. Porque ya había empezado a llover muy duro. Y el pronóstico era también de lluvias muy fuertes. El pronóstico se quedó por debajo de lo que fueron las lluvias después. Yo dije, vamos a suspender el acto económico. Lo hacemos mañana. Tenemos que garantizar, le he dicho a los ministros, ministras, a la vicepresidenta ejecutiva aquí presente, tenemos que garantizar la reparación de todas las viviendas que puedan ser reparables, que han sido afectadas con las lluvias, con los deslaves, con las crecidas. Y tenemos que entregar vivienda a aquellos venezolanos y venezolanas, a aquellas familias que han perdido su vivienda y no puedan ser reparadas. inmediatamente entregarle vivienda de la gran misión Vivienda Venezuela o conseguir la vivienda y la compramos. Este pueblo no está huérfano. Este pueblo tiene gobierno. Gobierno popular, gobierno revolucionario. Para proteger al pueblo de Venezuela. Este pueblo no está solo, jamás. Bueno, hoy está haciendo calor de lluvia, pero mucho calor aquí, en el Salón Sol del Perú. Aquí estamos, en el Salón Sol del Perú, bueno, preparando todo el trabajo del día de hoy. Nos acompaña la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, trajo muy buena información ahora. Vamos a compartirla. Ministra de Finanzas. Nos acompaña la profesora Eneida Laya, ministra de Comercio, guariqueña. Mi saludo a la mujer guariqueña. Nos acompaña la primera combatiente, Silvia Flores de Maduro. Ah, la catirrusia del llano. La catirrusia del llano. De Tinaquillo para el mundo. También está de visita por aquí Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Nicolás Ernesto forma parte de la comisión de diálogo que va para México, encabezada por el doctor Jorge Rodríguez. Van para México, al diálogo con la oposición extremista de derecha gobernada desde Estados Unidos. Vamos a dialogar con la oposición pitiyanqui, pro yanqui, con los esclavos del gobierno de Estados Unidos. Vamos a dialogar. Hay que dialogar hasta con el diablo. Claro que vamos a dialogar con el diablo. Vamos con la cruz, con el agua bendita, con las bendiciones de Dios, creador del cielo y la tierra, y nuestro señor Jesucristo. Ese es el camino, el diálogo. Bueno, fíjense ustedes, estamos empezando precisamente una jornada de jueves de economía. Jueves de economía. Importantes pasos se están dando para la reactivación definitiva de la economía productiva. Articular los 16 motores de la agenda bolivariana. Articular todos los motores productivos. Articular la fuerza productiva de Venezuela. Tanto pública, todas las empresas públicas, socialistas, las empresas mixtas, las empresas privadas de todas las escalas. Articular la fuerza productiva de un país. Eso es fundamental. Saber que Venezuela tiene 16 motores que están, mire, animados, reanimados, reactivados. Y ahora lo que se trata es de conseguir el camino del crecimiento económico sustentado, sustentable y permanente. Estamos consiguiendo el camino del crecimiento económico real. Sustentado, sustentable, permanente, el crecimiento de la economía real. Vamos a hacer un pase tempranero allá al complejo petroquímico general de división José Antonio Anzuategui. Allá en el municipio de Simón Bolívar, en el oriente del país, allá está el vicepresidente de Economía, ministro de Industria y Petróleo, Tarek El-Aizami, acompañado del presidente de Pequibén, Pedro Teyechea Ruiz, Teyechea, y de Ninozka La Concha, Ninozka, gerente general de la planta de fertilizantes de la petroquímica Pequibén, recuperada con ingeniería, ciencia y tecnología venezolana, creando nosotros los propios repuestos, venciendo las sanciones criminales, venciendo el bloqueo arrogante del imperialismo y produciendo para el bien del país, para el desarrollo del país. Vamos a darle el pase, conversadito. Compañero Tarek El-Aizami, Salam Aleku. Aleku El-Salam, presidente. Saludos, un gran abrazo para usted, para la querida hermana Delcy Rodríguez, la primera combatiente, la ministra Eneida Alaya, a todos ustedes allá, desde aquí, desde este poderoso complejo petroquímico de José. Me acompaña el presidente Pequibén, el compañero coronel Pedro Rafael, Techea Ruiz, está con nosotros también la gerenta, mujer, patriota, Ninoska, La Concha, está también presidente, Carolina Rebolledo, ella es gerente de desarrollo social, vocera de los CPT de aquí, de esta planta. además, es la segunda comandanta de las milicias de este complejo, del cuerpo de combatientes. Presidente, hoy quiero compartir con usted y con toda Venezuela una buena nueva, la reactivación de esta planta, fertilizantes de oriente. Es una planta hecha en revolución, su construcción y puesta en funcionamiento fue en el año 2001, pero además, presidente, hoy podemos exhibir lo que decía Augusto Mijares y que lo repetía nuestro amado comandante Hugo Chávez, lo afirmativo venezolano. Hoy podemos decirle a Venezuela y al mundo, esta planta fue recuperada por las fuerzas patrióticas de la mujer venezolana. Esta planta la dirigen mujeres profesionales al frente de la producción de fertilizantes oriente. Y además, presidente, una breve anécdota conversadito para darle la voz a las protagonistas, a las heroínas de estos tiempos, a las mujeres venezolanas. Esta planta estaba condenada a un cierre técnico porque a propósito del bloqueo criminal, de la arrogancia imperialista que usted menciona. Nos impidieron importar un insumo X que es determinante para la producción de esta planta y estuvimos a punto de cerrarla, pero fueron las mujeres, un equipo de mujeres venezolanas se pusieron al frente y logramos sustituir ese producto, ese insumo importado que lo bloqueó el gobierno de los Estados Unidos por otro insumo y hoy tenemos una planta reactivada totalmente con esfuerzo y sudor de la mujer venezolana. Es un orgullo. Hoy podemos decir 12 de agosto es un día de júbilo patriótico la recuperación y la reactivación de fertilizantes de Oriente. Yo quiero compartir con usted presidencia que nos inspira. Le decía anoche a usted por teléfono nosotros hemos recorrido más de 20 años en este camino espinoso de la revolución y puedo decirle presidente de los 20 años de esfuerzo trabajo y dedicación este es uno de los logros que se coloca dentro de los logros y los sitiales de honor por el esfuerzo hermoso de estas patriotas hermanas venezolanas. Que sean ellas presidente las que dirijan este contacto con usted y con toda Venezuela y con todo el mundo. Por eso les cedo la palabra a la gerenta de esta planta Ninoska Laconcha y a partir de ahora que sean las mujeres que hablen a nombre de la clase trabajadora petrolera. Por favor Ninoska adelante. Saludos señor presidente por acá le habla Ninoska Laconcha tengo 17 años de trayectoria en esta empresa y hoy le puedo decir que Fertilizantes Oriente por primera vez la lidera una mujer que salió de las bases de sus trabajadores con una misión encomendada por nuestro presidente el ingeniero Pedro Rafael Tellechea de llevar a la petroquímica a ser la primera empresa productiva de este país. A ver y le cuento un poco esta empresa está conformada por una junta directiva de 100% de mujeres y los caballeros son los suplentes por supuesto también un tren gerencial conformado 50% de féminas en total somos 492 trabajadores acá nada más comprometidos leales invencibles produciendo con dos líneas o trenes amoníaco líquido y uria granulada que ya la vamos a ver de estos dos trenes le puedo decir que uno está en fase de rehabilitación gracias al apoyo de nuestro ministro para que próximamente lo tengamos produciendo y el tren número dos está completamente operativo desde sus servicios industriales hasta el despacho de sus productos para esto quiero mostrarle unas imágenes que van a hablar por sí solas y la la persona protagonista que hizo los cálculos con su equipo de trabajo todas ingenieras para lograr llevar esta planta a producir que estaba condenada como ya lo dijo el ministro a un cierre técnico le damos el pase al ingeniero Luceida Albeaca quien le va a comentar cómo fue que hizo posible este milagro buenas tardes presidente bienvenidos todos Venezuela a nuestras plantas fertilizantes oriente bien contentos de esta transmisión y de recibirlos con nuestro corazón bienvenidos a lo que es en este momento el galpón de uria la uria granulada es el producto final de diversas reacciones químicas y condiciones operacionales de presión y temperatura que hacen posible a este producto nuestro proceso inicia recibiendo el gas natural desde PDVSA y lo reformamos con vapor para obtener el amoníaco líquido este amoníaco líquido es el que unimos posteriormente con el dióxido de carbono para formar nuestra uria actualmente tenemos almacenado en este galpón unas 40 mil toneladas métricas de nuestro producto final que lo recibimos a razón de unas 1900 toneladas métricas por día esto satisface el 93% del requerimiento de fertilizantes de nuestro país el 7% lo dejamos a otras plantas que quiere decir que toda demanda de fertilizantes de nuestro país está satisfecha con producto 100% nacional este producto es esfuerzo como ya lo bien dijo nuestra gerenta Ninoska del esfuerzo del talento petroquímico que elabora en nuestra planta con orgullo es un equipo que no se rinde ni ante las adversidades ni las limitaciones logramos con satisfacción esto que le estamos mostrando y estamos agradecidos agradecidos con esta con esta directiva con estas personas que nos han apoyado y que sin su valor a nuestras ideas a nuestro trabajo esto no fuese posible muchas gracias bueno presidente ya lo decía la ingeniera Luceida ella aquí estamos produciendo el 93% del fertilizante que va destinado a la producción de alimentos para todo el campo venezolano es decir el 7% restante lo producen otras plantas del país pero ya con esto no solamente recuperamos la soberanía absoluta de los fertilizantes necesarios para la producción de alimentos sino que además estamos hoy reiniciando como usted lo ha instruido la exportación de uria al mercado internacional aquí estamos ya tenemos 40 mil toneladas concentradas para la distribución tanto del mercado local como para la exportación es un milagro revolucionario de la clase trabajadora y de la mujer venezolana le decía a usted presidente podemos pasar toda la tarde contándole anécdotas y historias de cómo desde la adversidad estas mujeres valientes no se rindieron quiero ahora darle un pase a que usted vea no solamente la reactivación de esta planta sino que también en la inventiva de la mujer venezolana para formular nuevas mezclas de fertilizantes y aplicarle ciencia y tecnología venezolana desarrollada aquí en nuestros laboratorios de la mano de un equipo multidisciplinario de profesionales de las distintas áreas de la química para dar con fórmulas valga la expresión que nos den mayores rendimientos de cultivos y además favorecer y darle acompañamiento y asistencia técnica a los campesinos de la patria a nuestros trabajadores a los conuqueros quiero darle el pase de inmediato a Yesmar Silva vocera del equipo de trabajo quien le va a explicar a usted aquí mismo dentro de la planta este esfuerzo y esta invención que ya fue probada con éxito en distintos rubros que estamos ya produciendo en el campo venezolano adelante querida Yesmar Silva hola presidente es un placer le presento presidente la línea Fertil es una línea de fertilizante un proyecto innovador hecho 100% por venezolanos en una bonita alianza que tenemos en este momento con Pequibén esto está conformado por ingenieros agrónomos por químicos profesionales venezolanos que innovamos haciendo este este proyecto que son fertilizantes directos para el suelo venezolano que van desde fertilizar la tierra y sus distintas etapas del cultivo presidente díganse cuando se está colocando la semilla cuando viene la parte de la raíz luego vienen los NPK para motivar lo que es el fruto como tal este proyecto empezó con 7 fórmulas pero hoy en día ya vamos por 12 fórmulas gracias que nos hemos ido estado por estado ya vamos por 16 estados atendiendo desde el conuquero hasta los grandes productores y ellos nos han ido diciendo la necesidad real del venezolano y gracias a eso a ese contacto directo hoy tenemos el Fertigrano el Ferticacao el Ferticafé el Fertitlátano el Fertit tenemos también los iniciadores el NK el NP y los triple 16 todos ellos para cada etapa de la siembra como hemos hecho gracias a las expo ventas que ha tenido Pequibén nosotros los hemos acompañado a todas y de lo que es las expo ventas le puede conversar un poquito más lo que es nuestra compañera Hayley saludos presidente así es ya son 16 estados lo que Pequibén ha recorrido realizando 49 expo ventas de fertilizantes la semana entrante vamos rumbo a la expo número 50 atendiendo a todos los productores de nuestra nación asimismo debemos mencionar también que por primera vez en la historia Pequibén ha financiado a sus trabajadores para que estos cosechen y así continuar apalancando lo que es el plan de siembra Bicentenario Carabobo 200 también enmarcados en lo que es restablecer y seguir fortaleciendo la soberanía alimentaria de nuestra patria nos hemos dedicado en todos los estados que hemos llegado a prestar asesoría oportuna a cada uno de los productores de nuestro país para que estos sepan cuál es la implementación correcta de cada uno de los fertilizantes que han nacido de la línea Fertil la solución para el agro presidente desde aquí viendo todo con admiración de que el socialismo obrerista bolivariano tenga tanta calidad de la mano de la mujer si es de la mano de la mujer el socialismo es perfecto el socialismo nuestro nuestro socialismo del siglo XXI nuestra creación nuestra clase obrera hablan bonito esta clase obrera estas lideresas ingenieras profesionales trabajadoras y de la mano de ustedes está todo el proceso de recuperación reconstrucción y funcionamiento pleno de Pequibén y para que el funcionamiento pleno de Pequibén porque Pequibén es uno de los motores que permite que se activen los otros motores el motor de la producción de alimentos el motor agroindustrial y ese esquema que ustedes han ensayado de distribución directa de los fertilizantes a través de las ferias del fertilizante y a través de la especialización del fertilizante para producir cacao café plátano etcétera ese método que ustedes crearon ¿quién lo creó? un pelucón un pelucón vividor de Venezuela lo creó lo creó un pelucón con todos sus aviones y riqueza en el mundo no lo creó la mente maravillosa de la trabajadora del trabajador de la clase obrera del socialismo bolivariano del siglo XXI ustedes por eso es que cada vez creo más cada vez admiro más a nuestra mujer trabajadora a nuestras profesionales al hombre trabajador a nuestros trabajadores y trabajadoras a la clase obrera venezolana porque sé que van por el camino correcto del trabajo la eficiencia hoy estamos con fórmulas correctas con un modelo de gestión correcto los CPT los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras los CPT y modelos correctos que preguntábamos hace unos años preguntábamos cuál es el objetivo de un nuevo modelo de administración gestión y producción en las empresas del Estado en las empresas socialistas cuál es el objetivo primordial y contestábamos producir y hoy al preguntarlo ahí está la respuesta producir 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 ¿para quién? para todo un país para el desarrollo de la economía para la felicidad de nuestro pueblo producir producir organizarse cada vez más poder obrero poder obrera poder 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 de las bases con la ciencia el conocimiento la buena gerencia la eficiencia la capacidad la capacidad de dirección colectiva el buen liderazgo avanzar el buen liderazgo colectivo compartido con responsabilidades específicas con respuesta concreta verdaderamente es admirable se los digo ¿qué más nos puede mostrar? compañero Tarek Ay Sammy adelante bueno presidente ya estamos aquí junto a las demás compañeras quiero sumarme a sus palabras y reiterar reafirmar la admiración a toda la clase trabajadora aquí en José le puedo decir presidente hay un espíritu de renovación profundo para un reimpulso que nos va a permitir ensancharle el horizonte a la Venezuela potencia lástima que la cámara no pueda tomar los rostros de todos los trabajadores que están alrededor de la planta presidente pero le mandan desde aquí un gran aplauso y que me han pedido presidente que le reitere a usted que no nos rindamos y yo le he dicho aquí nadie se rinde aquí vamos para adelante no habrá pelucón que detenga la revolución bolivariana no habrá oligarquía ni imperialismo que impida el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro pueblo así que presidente no quiero extenderle el pase más allá de saludarlo la planta está 100% operativa reactivada y vamos ahora presidente a un salto cualitativo para retomar el mercado internacional y provocarnos en la vanguardia de la petroquímica del mundo ese es nuestro mensaje y reafirmamos con nuestras vidas que lo vamos a lograr nosotros venceremos presidente un gran abrazo hasta la victoria siempre venceremos 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 un gran aplauso de nosotros para ustedes desde aquí desde el palacio presidencial del pueblo la casa de miraflores la casa del pueblo desde aquí mandando con las riendas en las manos las riendas que el pueblo me dio y preparémonos para derrotar ese pelucón desde ya desde ya desnudarlo dejarlo desnudo ante la historia sus corruptelas sus vagancias el robo que han hecho el país y la avergonzante forma de vida que tienen de verdad y resaltar el orgullo de ser obrero de ser trabajador de ser miembro de una clase la clase mayoritaria la clase obrera el pueblo de Venezuela de ahí venimos de ahí somos y ahí toda la vida estaremos batallando y venciendo felicidades felicidades preparémonos vamos a preparar la clase obrera Delcy Tare preparemos la clase obrera para seguir ganando estas batallas productivas y para ir a las nuevas batallas ideológicas políticas y revolcar a los pelucones que el fascismo pretende poner contra la patria ¿verdad? bonita la reflexión ¿verdad? pertinente gracias y de Anzuategui nos vamos para Miranda de una empresa productiva en manos de la clase obrera una empresa socialista que está demostrando eficiencia productividad y crecimiento vámonos directo a Charachávez Charachávez los valles del Tui allá está con su cara triunfante Héctor Rodríguez gobernador del Estado Miranda Estado Miranda su cara triunfante felicitaciones Héctor Rodríguez por la buena jornada y la buena victoria en buena liga y bueno a todo el pueblo de Miranda allá está en Charachávez en Charachávez allá está acompañado de Orlando Camacho presidente de Fe de Industria Josué Madrid secretario de Economía Williams Olivo gerente ejecutivo de la empresa Imperate Kidweed empresa de motos ustedes van a ver algo increíble compañera Eneida ministra de Comercio increíble lo que vas a ver ahora no sé si has ido tú para allá si has ido vicepresidenta tú no has ido pero te vas a quedar loca Silita te vas a quedar loca viendo eso como Venezuela con bloqueos sanciones amenazas persecución está produciendo la Venezuela buena la Venezuela trabajadora está produciendo muéstrales este milagro de los miles de milagros que están ocurriendo todos los días en Venezuela al pueblo trabajador gobernador Héctor Rodríguez adelante gracias presidente un abrazo efectivamente nos encontramos acá en los valles del Tui esta es una de las 207 empresas que hay en esta zona industrial Río Tui es la empresa ensambladora de motos Empire me acompaña el secretario de industria el alcalde nuestro diputado y líder de los industriales de este país y nuestro gerente de línea William estamos presidente en una de las cuatro líneas de producción acá se producen motos de baja de alta cilindrada tenemos 400 trabajadores 400 trabajadores que están acá en la ensamblando en la industria mirandina en esta línea presidente están en este momento ensamblando una moto de baja cilindrada que se vende más de 5 mil motos mensuales se están produciendo pero yo quiero que sea William el que explique todo este proceso de asamblaje bueno buenas tardes presidente bienvenido a nuestra casa Empire Kiwi bueno gobernador aquí estamos ensamblando un modelo nuevo Empire sigue apostando al mercado venezolano porque creemos en el mercado venezolano y esto es un modelo nuevo una moto de baja cilindrada que va a ir dirigido a la clase pudiente o sea pudiente del pueblo venezolano es una moto como usted está viendo comenzamos con el proceso de ensamblaje y vamos continuando a medida que vaya avanzando la línea usted va a ver que la moto va sufriendo una transformación van colocando los rines van colocando los asientos hasta llegar a que se cumpla la magia se transforma la moto completa como usted dijo bueno es una línea donde vemos cuatro líneas de ensamblaje así es presidente esta es una de las cuatro líneas de ensamblaje solo de este modelo de moto se están produciendo cinco mil motos mensuales que van al mercado al mercado privado o que también parte del estado las compra en el caso de la gobernación de Miranda en esta empresa se han comprado motos de altos cilindradas para toda la protección de las autopistas y de bajos cilindradas para los cuadrantes de paz en las comunidades ayer la ministra de comercio nos visitaba yo quiero que Orlando que además también conoce la planta nos ha acompañado y es parte bueno de un gran esfuerzo que se está haciendo con todos los trabajadores con todo el sector productivo de Miranda por apostar a la producción nacional por apostar a la generación de empleo en Venezuela muchas de estas piezas y partes presidente ya se están produciendo en Venezuela y el reto con todos estos empresarios es que cada vez sea mayor el porcentaje de piezas y partes de cada una de las cosas que producimos en Venezuela hechas aquí en Miranda y en Venezuela Orlando gracias gobernador un saludo señor presidente saluda vicepresidenta Delcy Rodríguez la ministra Leida Alaya bueno en esta empresa bueno importante producción ayer hicimos una prueba de calidad donde se pudo se pudo demostrar la capacidad de frenado velocidad amortiguación se llevó una moto más de 200 kilómetros por hora en la prueba que se hizo el día de ayer presidente bueno y ahora estamos en una etapa superior cómo sustituir importación de verdad cómo transformar que esta empresa también incorpore de forma progresiva productos hechos en Venezuela que sean cauchos venezolanos faros venezolanos si es posible parte y pieza rines venezolanos ese es el gran compromiso también con la calidad señor presidente tenemos un reto que es la certificación de la calidad nacional que puedan ser certificadas en universidades en laboratorios que permitan que este producto puedan satisfacer la demanda nacional y también exportar motos a otros países señor presidente si presidente no solamente estamos en esta industria sino que hemos colocado esta industria en parte del sistema Miranda Produce donde los asociamos con el resto de las industrias privadas donde les presentamos otras industrias que pueden producir piezas y partes que pueden ser parte de la logística de manera tal de que toda la industria mirandina se conecte aquí está Lirio que es uno de los gerentes yo quiero que él hable de algunas ideas propuestas que tiene para seguir fortaleciendo la industria mirandina para seguir fortaleciendo la industria venezolana si buena tarde un cordial saludo señor presidente bueno como comentó mi amigo William toda la parte operativa nosotros tenemos algunos proyectos bien interesantes que queremos desarrollar queremos hacer toda la hacerle unas solicitudes a ustedes a todo su equipo porque queremos explorar la posibilidad de activar nuevamente aquellos programas de vehículos familiares o vehículos con condiciones especiales como en el caso de la exoneración del IVA que permita bajar un poco más los costos de la moto porque nuestra labor social o lo que nosotros buscamos como empresa es que cada una de estas motos cada uno de todos los productos que ensamblamos acá llegue a cada uno de los venezolanos de manera de hacer un aporte a la sociedad contribuir al desarrollo del país contribuir al desarrollo del Estado y por supuesto a la sociedad que nos rodea aquí en los Bahías del Tui todo esto nos permite sorpresidente es que el pueblo tenga una mejor accesibilidad a la moto al estar un poco más accesible eso nos permite a nosotros algunas acciones como desarrollo de proveedores locales lo que son la incorporación de componentes nacionales minimizar el volumen de los productos importados y garantizar que haya un desarrollo de la empresa local nacional que nos supla a nosotros algunas partes y piezas que nos permita ensamblar las unidades en la línea y esto nos va a minimizar por supuesto lo que son los costos va a ser mucho más accesible a cada uno de los empleados que es lo que queremos nuestra filosofía y nuestro fiel compromiso es que cada uno de los venezolanos tenga y pueda acceder a una moto que hoy en día se ha convertido en uno de los principales transportes o medios de transporte de todo el país adicionalmente queremos también desarrollar todo lo que son las posibles disminuciones o exoneraciones de aranceles que nos permitan tener lo que son los repuestos las partes y piezas un poco más accesibles para que también puedan llegar a cada uno de los venezolanos para reparar repotenciar las motos y recuperar algunas motos que de repente están en desuso o están un poco dañadas en general eso es lo que estamos buscando acá señor presidente poder trabajar de la mano con el gobierno con las autoridades locales y seguir desarrollando la empresa seguir desarrollando el país y que cada uno de los venezolanos pueda acceder y tener acceso a nuestros productos que son de altísima calidad pero de muy bajos costos bueno presidente esto es parte de todo el esfuerzo productivo que hacen los trabajadores de Miranda está la Venezuela que produce que apuesta al futuro que apuesta y que cree que los problemas de Venezuela los vamos a resolver los venezolanos y las venezolanas produciendo adelante presidente bueno nosotros en cuanto a la protección de la industria estamos muy activados de la industria bueno que está tú sabes moviéndose estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Orlando Camacho de Fede Industria hay que producir todas las partes aquí quizá el tema del motor traer los motores hasta que hagamos los motores aquí más difícil es enviar un hombre a la luna y ya se hizo hacer un motor bueno ya tenemos los ingenieros el conocimiento los mecánicos la gente con capacidad llegará el momento Williams Héctor Orlando llegará el momento en que todos esos motores los hagamos aquí pero todo lo demás se puede hacer todo los cables el cableado los amortiguadores los frenos los cauchos o llantas como le dicen por allá por los andes los llantas este las luces de cruces todo lo hacemos aquí todo es la gran revolución económica productiva de la innovación que tenemos que completar en Venezuela que tenemos que hacer en Venezuela la gran revolución productiva y de la innovación sustitución total de partes importadas y darle valor agregado aquí en Venezuela a todo a todo mientras llegamos a eso ustedes Williams están protegidos por los códigos anacelarios que se aprobaron si me recuerdas el número 597 597 códigos anacelarios de productos terminados aprobados por el gobierno bolivariano en la mesa de diálogo con los sectores empresariales del país para proteger la industria para estimular la producción nacional éxito total éxito total ha sido recibido como éxito total y todo lo que podamos hacer Williams todo para apoyar el crecimiento de la producción lo vamos a hacer ustedes saben que tienen gobierno en Venezuela tienen un gobierno que protege al empresariado productivo aquí estoy yo Nicolás Maduro Moro el presidente del empresariado productivo el presidente que los apoya que los abraza que los respalda listo en todo yo le acabo de dar unas instrucciones a la vicepresidenta sobre todo este tema de los créditos en divisas extranjeras yo creo que ha llegado el momento de dar créditos en la banca pública en divisas extranjeras para las necesidades productivas de ustedes lo damos en Petro criptomonedas de circulación nacional e internacional y ese Petro usted de acuerdo a donde vaya a comprar lo cambia en euros en yuanes en rublos en dólares inclusive ¿qué te parece vicepresidenta? tremenda idea y me surgió mientras evaluábamos esto que la banca pública comience ya a dar los créditos permanentes para la materia prima para el crecimiento de la producción para la conquista de mercado en divisas convertibles y los damos en Petro criptomoneda nacional y bueno usted mire que tengo una compra en tal sitio y me la están haciendo en dólares pague que la están haciendo en Bitcoin pague que la están haciendo en Ethereum pague que la están haciendo en rublos pague que la están haciendo en yuanes pague que la están haciendo en euros pague que la están haciendo en Petro pague vamos a hacerlo háganlo señora vicepresidenta ministra de economía vamos a hacerlo Tantas cosas buenas que se están haciendo en el país y todo se está haciendo por voluntad de un país que no se rindió ni se rendirá jamás ante las amenazas y chantajes arrogantes de los miembros del imperialismo norteamericano que todos los días lo que declaran es basura. Hoy salió a declarar una basura allí, no sé ni el nombre, amenazando a Venezuela. Venezuela va al diálogo de México, va de manera autónoma e independiente y no se somete a chantaje ni amenaza del gobierno de Estados Unidos. No nos sometemos a chantaje de ningún tipo. Hagan ustedes lo que tengan que hacer. Nosotros haremos lo que corresponda hacer para el destino de Venezuela, para la felicidad de Venezuela, para la independencia y la paz de Venezuela. Ahí veo una bicicleta de esas que ahora son famosas. Silita, bicicleta eléctrica. Miren, ahí está una moto de esas que le gusta a Castro Soteldo para... Delirve, 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 del... Entrega a domicilio. Entrega a domicilio. ¿Cómo que le dicen en inglés? Delivery. Delivery, delivery. Ahí está, mirenla. Miren, tremendo. Se está haciendo en Venezuela. Atención, muchachos, juventud. Atención, juventud, miren. Tremendas motos eléctricas del mayor nivel del mundo. ¿Dónde se están haciendo? En Charachaves, en los valles del Duy. Ah, mira. Una bicimoto para entrega y trabajo. Héctor Rodríguez, adelante nuevamente, vamos. Gracias, presidente. Bueno, hemos escuchado con atención todas las instrucciones dadas, todo el sector industrial de Miranda, no solamente esta empresa, muchas de las piezas y partes que ya usa esta empresa son producidas en Venezuela y hemos estado trabajando con aquí. Y hay otros empresarios de otras empresas mirandinas, de los altos mirandinos, que han venido también a visitar la empresa, a poner a la orden toda su capacidad productiva. Aquí tenemos uno de los empresarios de los frenos, de los discos de frenos. Estamos trabajando con ellos para la proveeduría de transporte de Miranda, para Transmiranda, y poniéndola a la orden de todos los sistemas de transporte de Venezuela. Es decir, con el sistema Miranda Produce hemos logrado, presidente, enlazar distintas industrias que antes compraban sus productos fuera de Venezuela y hoy están haciendo una red que les permite no solamente activar su empresa, sino activar las empresas hermanas en el territorio. Conocerse, interrelacionarse, apoyarse mutuamente, bajar costos operativos, generar fuentes de empleo y mejorar la economía venezolana con productos venezolanos, con productos mirandinos. Así que esa es la instrucción que usted ha dado y es la instrucción que estamos siguiendo en Miranda. Nosotros ponemos a la orden, presidente, toda la capacidad productiva de Miranda para todas las políticas sociales de las alcaldías, de las gobernaciones, del gobierno nacional. Aquí hay una industria del plástico, de la imprenta, de la metalmecánica, una industria textil, una industria farmacéutica que se pierde de vista. Solo en Miranda está el 25% de las poligonales industriales de todo el país, sobre todo de la pequeña y mediana industria que como usted sabe, bueno, es la principal generadora de productos y también de empleo. Y bueno, toda ella lo ha manifestado en las distintas reuniones. Está la orden de la política económica nacional de levantar este país, de superar el bloqueo, las sanciones, de recuperar una economía de prosperidad, pero con nuestras propias manos, con las manos de nuestros trabajadores y trabajadoras. Así que, presidente, desde Miranda, cuente usted con todo el apoyo del sector industrial, del sector productivo, pero especialmente de todos los trabajadores y trabajadoras de Miranda. Adelante, presidente. Excelente, excelente. Se nos metió un sonido por ahí. Bueno, excelente. Estamos a la espera de participar en una conferencia internacional de la juventud latinoamericana y caribeña. Ahí tenemos la conexión. Ya vamos a enviar un saludo. Hemos visto participando al jefe indio del sur, Evo Morales Ayma, en varias oportunidades, y a otros líderes y lideresas de la juventud, hoy, Día Internacional de la Juventud. Mi saludo a toda la juventud venezolana, de América Latina, del Caribe y del mundo. Mi saludo. Aquí estamos siempre con la juventud a la vanguardia. En el trabajo, en el estudio, en la defensa del país, en el deporte, en la cultura, en la música, en la alegría, en la rumba. La juventud va a la vanguardia. Sobre todo en la rumba. En la rumba va adelante la juventud. Ahí nadie le quita la medalla de oro. La rumba. ¿Cómo le gusta rumbiar a la juventud a él? Ah, salir a bailar y a compartir. Mi saludo a la juventud del mundo. Con alegría, construyamos un mundo mejor para todos. Un mundo socialista. Vámonos directamente a Caricuao. Aquí en Caracas. Allá está Confecciones Bambino. Era muy famoso una propaganda, ¿no? Fino, fino con Bambino. Allá están, miren, Confecciones, en la zona industrial de Ruiz Pineda. Mi saludo a los vecinos de Ruiz Pineda. Mis vecinos. Allá está Douglas Hover, viceministro de Comercio. Junto a Daniel José Andrione, Bambino Andrione, representante de la empresa. Bambino, compañía anónima. Esta empresa, desde 1962, desde el año en que yo nací, está trabajando. Está ofreciendo los uniformes escolares y construyendo los uniformes escolares para la población. Vamos a fortalecer todo el plan escolar 2021-2022, apoyando a la pequeña y mediana industria de Venezuela. Pasamos de los valles del Tuy, de la producción de motos, de bicicletas eléctricas de primer nivel, a la producción textil que se reanima, se reactiva. Adelante, muchachos. Saludos, presidente. Nos encontramos en la empresa Confecciones Bambino. Hoy, con bastante alegría y con bastante satisfacción, en esta empresa que se encarga de confeccionar ropa para niños. Hoy, estamos verificando los mayores estándares de calidad, de producción, de todas estas madres trabajadoras. Hay que decirlo así, presidente. Más del 95% de los trabajadores y trabajadoras de esta empresa son mujeres. Nos restiamos nosotros con las mujeres, presidente. Es por eso también que estamos el día de hoy con el compañero responsable de la empresa, Daniel José, que también quiere expresar un mensaje también para usted, presidente. Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Daniel Andreone, soy representante de esta bella empresa, Confecciones Bambino. Quiero darle de antemano las gracias a usted y a la ministra Alaya por este plan de uniformes 2021-2022 y, sobre todo, para decirle el valor agregado que tiene la producción nacional que nunca la va a tener la importación, como es la reactivación de las plantas en Venezuela, como es la generación de empleo y el mejoramiento del poder adquisitivo de todos nuestros empleados. Muchas gracias, presidente, y cuente con nosotros. Presidente, todo esto viene dado para el apoyo a la producción nacional, a lo hecho en Venezuela. Estas camisas son de bastante calidad, presidente. Nos lo han dicho nuestras madres que estas camisas sirven también para donárselas a sus hermanitos, a sus primos, a sus vecinos. Es por eso que estamos nosotros verificando, piso por piso, en esta empresa, los altos estándares de calidad. Yo quiero invitarlo, presidente, vamos a pasar a otro stand donde ya están los productos terminados. Sin embargo, presidente, queremos anunciarle también que esta empresa tiene la capacidad instalada de 400 mil piezas de producción mensuales, un número bastante alto para la producción nacional, para abastecer el mercado venezolano y que es hecho en Venezuela por trabajadores y trabajadoras que día a día, que lo vemos en sus ojos, que lo vemos en sus caras, que están produciendo franela por franela, chemis por fenis, pantalones, monos deportivos. Es por eso, presidente, que estamos nosotros con hechos, más con hechos que con palabras, demostrando que los compañeros empresarios pueden trabajar con el gobierno nacional, que los compañeros que tienen, los empresarios, tienen la capacidad de trabajar con nosotros. Presidente, con bastante orgullo, con bastante satisfacción, quiero decirle algo. No importa, presidente, ese bloqueo imperial, no importa el asedio norteamericano, con bastante orgullo tenemos que decirle que lo nuestro siempre va a ser lo mejor. Nosotros estamos aquí, presidente, en esta visita, en esta empresa, para poder nosotros contatar la distribución y de todos los uniformes que van a ser entregados a nuestros niños, a nuestras niñas, en este periodo escolar 2021-2022. Nosotros estamos demostrando, presidente, que en Venezuela sí se puede producir, que sí puede haber un trabajo conjunto entre el gobierno nacional y los empresarios. Que viva la patria, presidente. Si tiene alguna pregunta... En tiempo real, me parece muy bien esa capacidad productiva mensual. Nosotros estamos ahorita produciendo los uniformes, invirtiendo en la producción de uniformes para nuestros niños y niñas, para los estudiantes, con la esperanza, gran esperanza, de en octubre volver a las clases presenciales. La vacunación va a un buen ritmo, aunque todavía no va al ritmo que yo quiero, que queremos. Aspiro que ahora, segunda quincena de agosto, agarremos ese ritmo. Septiembre, ritmo acelerado y octubre. Y con el favor de Dios, si logramos de verdad mantener este nivel de control, y sobre todo en la variante Delta, la variante Delta anda por ahí ya, la hemos detectado en los valles del Tui, la variante Delta. Por eso hay que cuidarse cada vez más. En los valles del Tui la detectamos. Y también la detectamos en la Guaira, con motivo de gente que ha llegado del exterior. La variante Delta todavía no la hemos detectado corriendo a nivel masivo, pero está. Por eso tenemos que acelerar la vacunación. En toda la población. Y garantizar las mejores condiciones, porque en octubre, de verdad, yo estoy convencido, señoras ministras, compañeras, que debemos volver a clases presenciales. Es necesario para la calidad de la educación, para la calidad de la familia. Y qué bueno que ya estamos adelantando la producción de todos los artículos escolares. En primer lugar, con producción nacional, adelantando aquí, en Bambino, fino, fino, con Bambino. Bueno, muchas gracias, Daniel Andreone. Bambino, saludo a la familia. Me invita a un espagueti pronto, Andreone. Salud, saluti, benvenuto, saludos, Douglas, y a todas las trabajadoras de esta industria de confecciones Bambino, y a todos los trabajadores. Sigamos adelante. Venezuela ha entrado en una nueva fase productiva. Y vamos superando el rentismo. Vamos superando la economía de puertos. Vamos superando la vieja economía de 100 años de dependencia petrolera. ¿Con qué? Con el trabajo, con la producción, con la creación de riqueza nacional, con la satisfacción de las necesidades nacionales, con la industria nacional, con el trabajo nacional. Unión de todos los venezolanos y venezolanas para producir, para satisfacer necesidades, para crear riqueza, y para ser grande, a Venezuela. Mi saludo, pues. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Caricuao, Ruiz Pineda, Bambino, Bambino, Bambino. Chao, chao. Bueno, ahora nos vamos aquí mismo. Aquí mismo, en San Agustín. San Agustín del Sur, fábrica de artículos escolares, Jegar, produciendo, con previsión y con tiempo, los artículos escolares para nuestros estudiantes, para los estudiantes, para la familia venezolana. La familia venezolana no está huérfana. Tiene un presidente y un gobierno para amarla, protegerla, cuidarla. Vámonos a San Agustín. Ahí está Juan Ibiarte, intendente del Zundé, junto a Reinaldo García, representante de la empresa, de esta empresa de útiles escolares. Adelante. Recibo un cordial saludo revolucionario, comandante presidente, por instrucciones de nuestra ministra del Poder Popular para el Comercio Nacional en Eidalaya, Lugo, nos encontramos en la fábrica de útiles escolares, Jegar, ubicada en la populosa parroquia San Agustín del municipio Libertador. Esta fábrica, presidente, se ha incorporado en el plan escolar 2021-2022, con una línea de producción nacional de alta calidad para nuestros niños y niñas. Por ejemplo, esta fábrica produce el famoso bloc lustrillo, presidente, que utilizan muchos nuestros niños y nuestras niñas. Produce también los cuadernos tanto cuadriculados como el cuaderno de caligrafía, presidente, de alta calidad, hermosos, estos cuadernos. También, presidente, producen el bloc de dibujo, que siempre lo utilizamos en los colegios, en los liceos. Y, presidente, además, produce la famosa hoja de examen, presidente, ¿se acuerda? Cuando uno llegaba al salón de clase y tenía ese examen, lo primero que le decían a uno, saque la hoja de examen. Bueno, aquí está, presidente, productos hechos en Venezuela, productos hechos por venezolanos y venezolanos de bien. Pero yo quiero dejar, presidente, al hermano Reinaldo García para que le dé su impresión, presidente, sobre el trabajo que se realiza en esta fábrica. Señor presidente, señora ministra, un honor poder saludarlos. Desde aquí, desde esta empresa, como usted ve, de venezolanos para venezolanos y con todos los servicios de venezolanos, tenemos algo que nos distingue. Nuestro personal lo enseñamos, lo capacitamos nosotros, fuera de que ellos son de San Agustín, de la región, de la comunidad, lo importante para que un trabajo, un negocio, surja una empresa, sea digna. Estamos al servicio con nuestra línea de paraescolares, para todos los niños de Venezuela puedan tener su material para que, junto, ellos y nosotros, hagamos de Venezuela un gran país. tomamos nuestras medidas necesarias para la seguridad contra todo. Lo que nos interesa, señor presidente, es que, entre usted y nosotros, salir adelante con nuestra juventud que tanto se lo merece y es la gloria nacional. Presidente, gracias por proteger al pueblo venezolano. Presidente, cuente con el pueblo venezolano. Le devuelvo el pase. ¿Qué le pasa? Bueno, excelente, Reinaldo. Reinaldo García. Excelente, te felicito. Miren ese espíritu tan bonito, ¿eh? Un empresario, pequeño empresario, produciendo los cuadernos, produciendo todos los útiles escolares y esos útiles ya tienen comprador. Los compramos nosotros plenamente. Con compras públicas, lo garantizamos, le garantizamos la producción completa. ¿Y esos cuadernos para dónde van? Para las escuelas y los liceos, para los estudiantes de Venezuela. Socialismo, la igualdad de Cristo, Redentor, Bolivarianismo, la igualdad de Cristo, el socialismo, Bolivariano. Para que ustedes vean, tenemos que ir a una sustitución de importaciones como una gran meta nacional. Una gran meta nacional, la sustitución plena y completa de importaciones. Producir todo aquí. Podemos, tenemos cómo. Tenemos la tecnología, tenemos la industria, tenemos el conocimiento, los profesionales, los empresarios, los trabajadores, las trabajadoras, para producirlo todo aquí. Y también, buenos anuncios del Banco Central de Venezuela, del Ministerio de Finanzas, de los planes hacia el Bolívar digital. Quitarle seis ceros al Bolívar, una necesidad para la facilidad del comercio, de las transacciones, del hombre y de la mujer de a pie. Para la facilidad contable de todas las empresas del país. además, nos va bien siempre cuando damos esos pasos. En los pasos de, bueno, ajustar nuestra moneda, arreglarla, completarla, adaptarla a la nueva etapa de crecimiento económico que estamos logrando, de estabilidad económica que estamos logrando y que debemos nosotros consolidar en este segundo semestre del año 2021. Así que el primero de octubre empieza a circular los nuevos billetes, la moneda, el Bolivita. Yo le pido públicamente al Banco Central que también imprima reales y medios. reales y medios, además del Bolivita, que lo conozcan, los muchachos, los más jóvenes. Y la puya, si quieren imprimir puyas, mejor, porque creo que estamos entrando en la fase de estabilidad, crecimiento y vamos a controlar la inflación inducida. Y, bueno, recuerden que dimos un paso parecido el 20 de agosto de 2018. 20 de agosto. Apenas a 16 días del bombazo que trataron de matarme, pero Dios me protegió, la chinita me protegió. Fuimos a este conjunto de acciones económicas que fueron muy exitosas en el 2018 y parte del 2019 y después la guerra vino más cruel y sucia que nunca en el 2019, 2020 y ahora vamos cabalgando hacia la recuperación, el crecimiento. Y estos 6-0 nos van a ayudar mucho a la transacción permanente, la nueva moneda, los nuevos billetes, el bolivita, el realito, el medio, eso va a ayudar bastante y nosotros preparándonos porque este segundo semestre va a ser un segundo semestre bueno, definitivamente bueno para el crecimiento económico, para la actividad económica, para el apoyo de los emprendedores, de las emprendedoras, para el trabajo innovador, creativo, productivo, bueno, 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 sin lugar a dudas va a ser bueno. Venezuela debe pasar de la Venezuela independiente y soberana a la Venezuela potencia, la Venezuela productiva, la Venezuela potencia, pasar de la Venezuela de la resistencia, de la dignidad, de la independencia y la soberanía, a la Venezuela potencia del siglo XXI, a la Venezuela del crecimiento, a la Venezuela de la prosperidad, hacia allá vamos renovando el amor, el trabajo y la capacidad de producción, sin lugar a duda, sin lugar a duda, estamos convencidos, estamos enamorados de la idea de la Venezuela grande, de la Venezuela potencia, de la Venezuela bonita, de la Venezuela amable, de la Venezuela donde todos nos sentimos hermanos y hermanas y nos protegemos mutuamente, donde todos ponemos nuestro granito de arena. Hoy es jueves, ¿verdad? Bueno, muy bien, próximamente se va a instalar la comisión de diálogo entre el gobierno bolivariano de Venezuela y la plataforma unitaria de Venezuela, una de las oposiciones de Venezuela en México. Doctor Jorge Rodríguez es presidente de la Asamblea Nacional, va a esos diálogos como presidente de la Asamblea Nacional y como enviado pleno y potenciario del gobierno bolivariano que presido. Señora vicepresidenta, la señora espida las cartas firmadas de poderes plenipotenciarios que le da el gobierno y el Estado de Venezuela al doctor Jorge Rodríguez como presidente del parlamento y enviado plenipotenciario del gobierno para los diálogos de paz, para buscar soluciones soberanas entre venezolanos y venezolanos, para fijar un cronograma electoral bueno, estable, sólido, para recuperar a nuestra patria integralmente, para el entendimiento, para la reconciliación nacional. Agradezco al gobierno de Noruega todo el trabajo dan dan mis saludos gracias al gobierno de Noruega, gracias al presidente López Obrador y al canciller Mauricio Ebrard y a la cancillería de México, gracias a los países participantes, a los países amigos, gracias a todos, gracias a la delegación de la plataforma unitaria de Venezuela de la oposición, gracias, y también nuestra delegación que será dada a conocer por el enviado plenipotenciario doctor Jorge Rodríguez Gómez. Bueno, hoy es el día internacional de la juventud, día internacional de la juventud. ¿Me están oyendo? Bueno, mi saludo, por ahí vi a don Evo Morales Ayma, el jefe indio del sur. Ya no lo veo, se retiró, creo que está en Lima, está en Perú, estuve viendo en sus redes sociales, en su Instagram, en su Twitter, que estaba invitado por organizaciones sindicales, campesinas y populares del Perú. Muy bien, don Evo Morales Ayma, también estuve viendo a la expresidenta de la asamblea nacional de Ecuador, Gabriela Ribanedeira. Saludo, mi saludo al ministro de la juventud, Mervyn Maldonado, a la secretaria general de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputada Robert Zapoleo, a Rander Peña, viceministro para América Latina y el Caribe, joven viceministro, vicecanciller, bueno, mis saludos a todas, a todas, a Cristal Medina, allá está Morelia Zambrano, por aquí está Verónica Zapata, Chunaid Camacaro, Nick Oneto, Edgardo Flores, Leonel Falcón Guerra, Oriana, Gwynfer Nieves, ahí estoy viendo, mira, por aquí hay una gente del Táchira, Christopher Simpson de Jamaica, Christopher, how are you? Jorge Stalin, Dumet, Seila Riera de Argentina, che, Manuel Zamaya de Argentina, Carlos Andrés Ríos, Bueno, mi saludo a toda la juventud en el Día Internacional, me alegra mucho que ustedes estén utilizando estos mecanismos de la videoconferencia para el encuentro permanente, la coordinación, para tener una agenda común de reivindicaciones, de lucha, la juventud en primer lugar debe luchar, así lo creo, así lo creo, de verdad, debe luchar por la sobrevivencia de nuestra especie humana en el planeta, es alarmante lo que está sucediendo, la sequía del Paraná, la sequía del sur de Suramérica, los incendios forestales en el Mediterráneo, en Rusia, las inundaciones, las lluvias brutales que han caído sobre Venezuela en estos días, y más allá, la amenaza del crecimiento de los mares, del calentamiento global, la lucha por el cambio de sistema, del modelo depredador del capitalismo, es un elemento vital, fundamental de la juventud en el mundo, la lucha contra los factores que han generado el cambio climático y la destrucción de la vida en el planeta, sin lugar a dudas, un elemento central de la agenda de la juventud, otro elemento tiene que ver con el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, así por la calle del medio, no acepten que nadie, ningún tecnócrata, ningún neoliberal, ningún pelucón, les diga que la educación pública, gratuita y de calidad no es posible, no se lo acepten a nadie, luchen y luchen y luchen por una educación bien sustentada, pública, gratuita y de calidad, el Estado tiene que invertir su riqueza en la educación, en la cultura, en el deporte, en el apoyo a los niños, a las niñas, en su crecimiento espiritual, en su formación, en su forja, es un elemento central, el derecho a la educación, a la cultura, a la recreación, al deporte, a la formación integral, también es un elemento fundamental de esa agenda la lucha por el derecho a la independencia, la soberanía y la libertad de nuestros países, porque nuestros países dejen de ser neocolonia del imperio norteamericano, esta juventud que se levanta en este año 2021, año bicentenario de las independencias, es la juventud que va a gobernar este país los próximos 10, 20, 30, 40 años, y debe ser la juventud que plante con mucha fuerza la independencia de nuestros países y rompa ya en esta era bicentenaria, rompa las amarras de dependencia, subordinación y neocolonialismo con el imperio norteamericano y con los imperios del mundo, con los nuevos y con los viejos imperios, una agenda permanente, una juventud alegre, siempre se lo digo a los jóvenes de Venezuela, ¿qué pasó aquí? con la transmisión, siempre se lo digo a los jóvenes de Venezuela, siempre se lo digo a ustedes y se lo digo a la juventud del mundo, la juventud debe ser alegría, creatividad, innovación, no se dejen meter viejos dogmas, no, la juventud no puede ser dogmática, la juventud tiene que innovar, crear ideas políticas, renovar, la juventud tiene que renovar los proyectos políticos, las doctrinas políticas, la juventud tiene que estar articulada profundamente con las alegrías, con las esperanzas de sus compañeros de generación en los liceos, en la educación pública, en la educación privada, en las universidades, la juventud de los barrios, la juventud deportista, articulada, articulada, articulada y articulada, articulada, articulada y articulada, renovando, 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 una juventud bien organizada, bien consciente, bien alegre, bien creadora, será la vanguardia de los grandes cambios que América Latina y el Caribe va a experimentar en los años que están por venir. Una gran ola de cambios revolucionarios, independentistas, vendrán en la historia de los próximos años en nuestro amado continente latinoamericano y caribeño. Así se los digo, muchachos y muchachas. Bueno, breve, he prometido ser breve en el saludo. Si consiguen a Evo por ahí me lo saludan, al jefe indio del sur, un verdadero jefe es Evo, jefe indio del sur. Bueno, hasta la victoria siempre. Juventud, venceremos. Gracias. Sigan ustedes en su videoconferencia. Muchas gracias a la juventud. Bueno, mientras estábamos en el programa, ahí estaba Evo hablándole a la juventud y otros compañeros y compañeras estaban hablándole a la juventud. Y luego, bueno, nos pegamos nosotros. Vamos a ver un videíto que han preparado con motivo del 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Hermosa juventud, alegre juventud, esperanza renovada juventud. Adelante. ¡Viva la juventud! Donde quiera que esté, donde quiera que exista un joven, ahí está una lucha, ahí está una batalla, ahí está una esperanza. Con la pureza que ustedes tienen, con la pasión que ustedes tienen, váyanse por todas partes conformando, unificando la juventud revolucionaria, la juventud socialista, la juventud estudiantil, estudiosa, la juventud que piensa, la juventud que trabaja, la juventud que batalla. Ustedes van a ser en profundidad, esplendorosa y grande, la revolución, el socialismo, la patria socialista. Que Dios lo bendiga, que Dios las bendiga. Un abrazo inmenso a toda la juventud en este día hermoso, que a nivel mundial, se celebra la fuerza de la juventud como fuerza creadora de vida, de esperanza, de un mundo nuevo. Ustedes son los creadores y los dueños del mundo nuevo que están haciendo, del socialismo. Ustedes son los protagonistas de la gran obra de una patria buena, verdaderamente nueva. Patria verdaderamente nueva, la juventud bonita, la juventud y la juventud está movilizada en todas partes. Toda América Latina, la juventud tiene su conciencia, su despertar maravilloso, su organización, su movilización. Mis saludos a toda la juventud, a la organización caribeña latinoamericana de estudiante, la Oclae, a la Oclae, bueno, 60 años tiene la Oclae ya, una aguara, fundada por el joven estudiante Fidel Castro Ruz, joven muchacho, Fidel Castro Ruz, mañana cumple noventa y cinco años, Fidel. Fidel, 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 noventa y cinco años. Hace cinco años fuimos a compartir con Fidel su cumpleaños noventa en el teatro Carlos Marla hicieron un acto cultural bellísimo con el teatro infantil, con música y estuvimos compartiendo Silvia y yo con Fidel y con Raúl y con la juventud cubana que tanto amó, tanto ama el recuerdo y el legado del gran comandante Fidel Castro Ruz. Noventa y cinco años ya. Yo recuerdo que Fidel cuando cumplió ochenta y nueve años fuimos a visitarlo Evo y yo por sus ochenta y nueve años y él nos fue a buscar a la casa donde llegamos a buscar a Evo nos sumamos en un vehículo él iba hablando dentro del vehículo iba Evo iba yo sobre eso hay fotos e imágenes en los ochenta y nueve años o sea hace seis años Silvia y nos hizo recorrer unos sembradíos donde él estaba haciendo experimentos para crear alimentos para animales para crear nuevos alimentos para el pueblo bueno él tenía su sembradío ahí está la imagen estábamos con Fidel Silvia allá atrás mira y allí nos fuimos y recorrimos un rato largo los sembradíos y Fidel hablándonos hablándonos de detalles de cada planta de cada plantación de cada semilla de cada hectárea disfrutamos esos ochenta y nueve años y luego fuimos a su casa y compartimos allí un rato y bueno en una de esas Fidel me vio y me dijo bueno Maduro yo los acompaño hasta los noventa años de ahí no más y yo le dije bueno me impresioné ahorita recuerdo y todavía me impresiona lo que él me dijo no comandante no diga eso bueno y hasta cuando tú quieres que los acompañe bueno pase los cien años o más no, no, no yo hice lo que iba a hacer ya los acompaño hasta los noventa años y Evo y yo quedamos así tú sabes impresionados como dicen claros y sin vista y nunca se me olvidó nunca se me olvidó esa es la foto de los ochenta y nueve años y luego lo acompañamos en los noventa años ahora Fidel cumple noventa y cinco años mañana viernes 13 de agosto felicidades y bendiciones a su alma y espíritu inmortal del gran comandante Fidel Castro Ruz y felicidades y bendiciones al pueblo de Venezuela al pueblo de Cuba nuestro hermano pueblo de Cuba a Raúl a Raúl nuestro hermano mayor Raúl Castro Ruz a nuestro querido hermano y compañero presidente Miguel Díaz Canel felicidades estaremos con ustedes celebrando los noventa y cinco años de vida fértil del gran revolucionario que fue y que sigue siendo Fidel Castro Ruz bueno tiempo de recuerdo también hoy hace un año 12 de agosto 2020 recibimos la dolorosa infausta noticia de la muerte de nuestro querido hermano José Salamat Can Fernández José Salamat Can Fernández el chino Can recordar al chino Can es recordar la alegría es recordar su militancia su valentía ustedes saben quien es una persona muy valiente y temerario el chino Can muy inteligente creativo el chino Can muy pero muy bromista y humorista el más de todos el chino Can el más alegre el más humorista el más bromista de todos los amigos que he tenido en mi vida chino Can transitamos los caminos con lealtad ay que lealtad del chino con lealtad con hermandad el chino chico nos metimos en todo este proceso revolucionario desde el primer día acompañando al comandante Chávez impulsando el frente constituyente de trabajadores por allá en el año noventa y ocho noventa y nueve dos mil fundando impulsando la fuerza bolivariana de trabajadores que cambió cien por ciento el movimiento sindical venezolano el chino Can impulsando las centrales sindicales socialistas desde la asamblea nacional impulsando las leyes por la defensa de los derechos sociales y laborales de la clase obrera él que era economista después le tocó cumplir papeles importantes fue nombrado por el comandante Chávez ministro de industria y presidente de la CBG y estuvo con la clase obrera dando estos primeros pasos hacia la construcción del modelo socialista de la clase obrera allí estuvimos juntos debatiendo trabajando nosotros nos combinamos las tareas chino ve tú para allá que yo voy para acá yo voy para acá que tú vas para allá siempre luego fue presidente del banco central de Venezuela en dos oportunidades presidente del banco central de Venezuela un economista de la clase obrera y hace un año bueno nos dieron esa noticia había luchado tremendamente por su vida tuvo la sonrisa en su rostro hasta el último segundo vivió como quiso vivir rebelde y alegre y bueno ahora desde donde está ese chino desde donde está sigue con nosotros leal dándonos sus bendiciones vamos a compartir este video bien bonito que hizo el equipo de prensa sobre nuestro hermano José Saramat Can mejor conocido como el chino Can el chino del pueblo adelante el chino Can para el amigo compañero hermano de la vida siempre con aquel espíritu aquella energía hijo de la clase obrera hombre radical de verdad revolucionario de verdad leal unitario irreverente y que darán sus recuerdos el proceso revolucionario tiene que ser coherente el proceso revolucionario tiene que ser permanente no se necesita solamente estar en el cargo sino se necesita tener la conciencia de la construcción de un modelo totalmente diferente la verdadera democracia socialista lo que debe ser la verdadera participación del pueblo este pueblo de Chávez este pueblo de Nicolás Maduro por esa nueva sociedad que queremos y por la paz el Chino Khan ha cumplido perfectamente su misión en esta vida en este plano en esta tierra y en esta patria y en las generaciones que vienen los más jóvenes tengan presente ejemplos positivos de líderes verdaderamente radicales y revolucionarios que son los primeros en construir la unidad la base popular son los primeros en empujar la unión de las fuerzas revolucionarias misión cumplida Chino 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 bueno uno ve al Chino y le da alegría verlo verdad lo escucha hablar y uno sabe que pensaba el Chino siempre andaba bueno con una picardía con una irreverencia con un comentario a flor de piel de verdad conseguir gente como el Chino Khan cuesta gente con ese espíritu con esa fuerza de temerario que no le teme a nada ni a nadie gente leal como el decía no importan los cargos porque hay gente que se hace matar por un cargo y si no tiene el cargo sufre llora si su hijo llora señora es por un cargo como dice el dicho verdad como es que dice el dicho si su hijo llora si su hijo llora dele leche y si sigue llorando dele con el pote chiste malo no había un dicho que decía si su hijo si su hija llora señora es por un chofer no pero eso es machista pues si el chino bueno buena jornada económica buena jornada productiva tengamos fe en nuestra patria renovemos las fuerzas de nuestras manos de nuestra capacidad de ingenio de nuestra capacidad de emprendimiento unamos todo el espíritu nacional en un todo toda la fuerza nacional en un todo todo el amor de la familia del hombre de la mujer en un todo vamos a unirnos y vamos a encontrar el camino de la paz de la recuperación de la prosperidad y de la felicidad del pueblo de Venezuela este es el pueblo de los libertadores y de las libertadoras de América que hizo la gloria de la libertad hace 200 años y es el pueblo que está haciendo la gloria de la independencia de la libertad y de la felicidad de este siglo 21 jueves económico misión cumplida hasta la victoria siempre Venezuela venceremos gracias que Dios bendiga nuestra patria gracias bien así culmina esta transmisión y actividad presidencial en el marco de este jueves productivo importantes aportes de interés para la nación que ha hecho el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros informaciones que serán reseñadas en nuestra emisión estelar por ahora la invitación es a que continúen con nosotros en breve el programa a pulso y por supuesto por aquí por el canal aniversario venezolana de televisión buenas noches